¿Qué están haciendo acá? Estamos repartiendo capuchas gratis. Esta es como nuestra quinta jornada repartida de capuchas. Estamos todos los viernes a las cinco y media más o menos repartiendo varias cantidades de capuchas. Vale amigo, gracias. Hoy ya hicimos más de 400, estamos repartiéndolas, son telas donadas y la gente también está haciendo sus donaciones en efectivo y con eso compramos telas y hacemos las tres semanas. ¿Y por qué? Porque creemos en el derecho al anonimato. Estamos en contra de las leyes de capuchas. Creemos que el gobierno se ha encargado de criminalizar el movimiento de las capuchas. Muchas gracias. Y ha impuesto leyes que atentan directamente contra la libertad de expresión, la libertad de elegir la propia identidad, a generar un anonimato tanto físico como virtual y además como colectivo trabajamos directamente desde la idea de generar enmascaramiento y generar anonimato. Entonces para nosotros esto fue una afrenta directa y esta es nuestra forma de combatirlo y de apuntar al movimiento. Buenísimo. Muchas gracias. Gracias a ti. Quiero que vean por favor la cantidad de gente que tienen aquí haciendo fila para su capucha gratis. Miren la cantidad de gente. La fila se pierde hacia atrás. Se pierde. La cantidad de gente haciendo fila para su capucha gratis. Y aquí están los chicos armando sus capuchas. Disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Por qué usted hizo esta tremenda cola? ¿Cuánto rato estuvo en la cola? No hice la cola ahora, la hice la otra vez. Ah, ya. En otro día me dieron esta y ahora aproveché de cortarlo. Ya tengo de hace como dos semanas. ¿Y por qué vino para acá que le den una capucha? Porque me encanta y porque apoyo a los encapuchados, apoyo a la primera línea, apoyo a todos los jóvenes que están en la lucha. ¿Y ahora para dónde se va con su capucha? Ah, a pasear por aquí, a comer tallarines gratis, a compartir con la gente. Estoy orgullosa y emocionada de este mi chile maravilloso. Gracias.